Pues aquí estamos, amigos de la visita, con Chemi Parra, a Ranz, para hacerle nuestro famoso test. Nombre completo. Sí, Chemi Parra, Ranz. ¿Lugar de nacimiento? Madrid. Ah, que naciste en Madrid, que eso no sabía yo. Sí, 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 pero bueno, una semana, fue circunstancial. Ah, vale, 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 vale. ¿Fecha de nacimiento? 8 del 8 del 71. ¿Es más joven que tú? Te lo advierto. ¿Qué dice la siguiente? Estudios. Perfecto. Era para ver si te lo sabías. Pues soy licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y luego he ido haciendo cosas, dramaturgia en la Resad y cosas sueltas por ahí, pero básicamente Derecho en Deusto. Pero nunca trabajaste como tal. No, ni me iré a colegiar siquiera. ¿Por qué? Me tiraba la farándula. ¿Un hobby? Bueno, coger olas. Chope. ¿Y dónde las llevas? Mira, aquí dentro siempre. Ah, perfecto. Un libro que no puede ser este que tengo hoy aquí en las negras. Pues, mira, voy a ir a otra novela negra de un buen amigo que me gusta mucho, El mentiroso, de Miquel Santiago. Ah, vale. Que sabes que ahora ha hecho el guión basado en una novela de una... No, no, ha hecho el guión de una novela suya que se convierte en serie de televisión y en principio que yo tenga datos es que él es el único guionista. No sé si estás al corriente. Sí, pero ¿te puedo corregir? Sí, por favor. Sí, no. Ha vendido los derechos de Tremor Beach pero él no hace el guión. Lo dirige Oriol Pablo y lo hace Oriol Pablo con su equipo. Ah, pues espérate que aquí pone en el internet que lo hace él el guión. Vaya. ¿Una bebida? Una bebida, el cappuccino. Una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Solo una? De momento sí, luego si te portas bien puedes decir una segunda. Me voy a quedar con un bar, con Brooklyn. ¿Una comida? Espagueti frutti di mare. Un momento de tu vida y este no vale tampoco. ¿Y este no qué, perdón? Este momento que estás viviendo ahora, que sé que es uno de los importantes, no te vale. Pues un momento de mi vida, bueno, yo creo que igual seguramente cuando nacieron mis hijas. ¿Tienes cuántas, dos? Dos, vale. ¿Una comida? Yo creo que te la acabo de decir que el espagueti frutti di mare. Sí. Pues estaba atento, ¿verdad? Déjame que no se entera, que mira y se va para atrás. ¿Una película te iba a preguntar? Eso sí, eso sí, claro, pero ¿no has preguntado? Una película, mira, la grande velecha de Sorrentino. Un destino. Un destino, destino al que viajar. Sí. Un destino al que viajar, siempre. O uno en el que quedarse. Pues, no, Italia, siempre Italia. Perfecto, para poder comer esa pasta, esa comida, ¿qué es? ¿Espagueti ala? Boloñez. Frutti di mare, frutti di mare. Un color. Está mala, oye. Un color a churro, azul. Sí. Un nombre de persona. Mira, pues te voy a decir, bueno, pensora, te voy a decir Mela, que es mi perra, pero yo la trato como si fuese una persona. Me vale, me vale. Mela, manzana en italiano. Bueno, un programa de televisión. Programa o serie. No, 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 no. Programa. Son cosas muy distintas. Es que yo programas no veo, ahí me he pillado. El telediario. Pero tú guionizas programas, por lo tanto. Bueno, series más que nada. Y también algún programa. Sí, sí. Por eso, por lo tanto. Pero aún no los veo. No los ves. Pero tú crees que quedan bien a pesar de no verlos. Eso espero. Un chiste corto. Mira, me gustan esos chistes filosóficos de Woody Allen que dice, la vida es tan corta. Ah, es que no, lo he dicho mal. Perdón, es que no es corto. Es que están en un balneario. Sí. Y dice... No, no, es que lo estoy quedando. Se está quedando en un chiste largo e inconcluso. Sí, es que es un chiste judío muy largo. Es sobre el existencialismo. Como que dice que se quejan de todo. Dicen, ya, pero las raciones son tan pequeñas. Pero es que no me acuerdo ahora cómo encajarlo el chiste. Septiembre está lejos, pero tendrás otra oportunidad. Un deseo, aprobar en septiembre u otro. El que quieras. Mira, deseo... Ahora me digo que el eco de las sombras tenga muchas ventas. Este, este. Este es el eco de las sombras. Dale la última, tú. Bueno, pues una frase célebre preferida. Puede ser tuya, ¿eh? Mira. Y a partir de ahora la convertimos en célebre. Fíjate bien, me gusta una cosa que... Como que aprendí ahí en Nueva York que decía... You can make it in New York, you can make it anywhere. Pero tú en este país has... Perdón. No, no, la traducción es que si lo puedes conseguir en Nueva York, lo puedes hacer donde sea, ¿no? Vale, pero digo, ¿tú en España has aprendido algo? Porque todo nos va a Italia, Estados Unidos... Sí, bueno, claro, he aprendido de todo. ¿Y has visto el exorcista creyente? No todavía. Pues Javi sí, le gustó. Y nos cuenta al respecto de lo que vio lo siguiente. No se lo pierdan, por favor. Buen día, te espero para cenar. Te quiero. Buenos días, señor Pildin. Hola, Catherine. Vemos imágenes del exorcista creyente, ¿no? En España, que sepáis, hay cinco exorcistas. Y bien sabéis que el exorcismo es una especie de expulsión del cuerpo. De espíritus malignos, muy cercano de la religión, ¿no? Esta idea que allá por 1973 se llevó al cine, y que fue una película terrorífica que conquistó al gran público. Pues posteriormente hemos tenido más entregas. Y ahora esta que estamos viendo, ¿no? Esta quizás sea una réplica con bastantes elementos de la película original, ¿no? Y aprovechando las nuevas tecnologías, pues consigue efectos probablemente más impactantes, ¿no? Aunque más que miedo, que algo sí se pasa, ¿no? Diría yo que es una película de intriga, ¿no? De suspense. Y aunque hay planos muy similares, por no decir iguales, a los de la película original, consigue alcanzar el tono de lo que se persigue, ¿no? La fotografía, la iluminación, el vestuario... Son elementos que aportan y dan ese empaque a una película que, aunque pervisible, consigue sorprender, y creo que decir que eso no es fácil también de hacer, ¿no? Sabiendo lo que va a pasar, pues sorprender es complicado, ¿no? Es buena la actuación de las dos protagonistas y del reparto secundario que sabe acompañar en todo momento a la secuencia que nos ofrece en cada plano, ¿no? Es una película aceptable para el público en general y para los más expertos de esos aficionados y fans, es respetable, sin más, ¿no? Pero con todos la película funciona, ¿no? Y aquí vemos la historia de Víctor Fielding, ¿no? Que tras la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años se ha visto obligado a criar solo a su hija Ángela, ¿no? Pero cuando esta Ángela y su amiga Catherine desaparecen en el bosque solo para regresar tres días después sin recordar absolutamente nada de lo que le sucedió se desencadena, pues eso, una cadena de eventos que va a obligar a Víctor a confrontar el mar y todo su terror y con desesperación va a buscar a la única persona viva que ha presenciado algo así antes, que es Chris McNeil, ¿no? Que es la madre de Regan, que es la protagonista del film, este de que os salvo, del Exorcista de 1973, ¿no? Quizás no pases mucho miedo, pero sí tiene misterio, enigma y expectación. El Exorcista creyente. Plik, Plok, Plik, Plok, Plik, Plik, Plok, Plik, 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 Plik. Va en sincronía. Dios se ha burlado de ti. Soy Ignacio María Doñoro y envío un fraternal y entrañable saludo para los espectadores de la visita. Caixo, soy Norberto, de Basconia, Mendeitaldea, de Basauri, y estoy en este paradisíaco lugar que es el corazón de Gorbea, Áraba, y quiero mandar un saludo muy afectuoso a la gente, a los amigos de la visita. Hola, soy Samuel, Samuel Giver, y un saludo a todos los amigos de la visita y felicitaciones por todos los años cumplidos del programa. Gracias por ver el video.